Chiapa de Corzo, pueblo mágico, con su historia está presente, el calor humano lo tiene cobijado, danzan los chinchines y el pito toca y toca, al ritmo del tambor y la sonaja, seducen los sentidos, realizan magia en las manos alfareras, con pedazos de nubes de colores, pintan en los toles toda una primavera, los templos coloniales son tesoros preservados, místicos callados bajo la sombra del misterio, custodiados por las brisas del Grijalma, y bendecidos con los rayos celestiales, la riqueza del arte culinario traspasa las fronteras, el cochito, la pepita y el tazajo suculento creado por los dioses, legado de la herencia del pasado, vigilante eterna de nuestra tierra amada, no desmaya con su color rojizo, con los miles de ladrillos abrazados uno a uno, la pila es emblema y orgullo de mi raza, el fulgor que representa mi piel mestiza, en la fiesta grande se funden los matices, para chicos, chuntas y el tradicional combate, sincretismo que amalgama su folclor.